La Policía Nacional tiene que informar a la ciudadanía que a través de las unidades especializadas, en este caso la Unidad contra el Tráfico y el Consumo Interno, ejecutó un operativo importante en la madrugada de la fecha que se acaba de señalar, en donde mediante una investigación previa que se estaba llevando a cabo por el lapso de seis meses, se pudo identificar una banda organizada, bien estructurada, la cual pertenecía al GDO Pájaros Locos, es un brazo armado de los vándalos choneros, en donde producto de seis meses de investigación pudimos identificar a esta organización a la cual se dedicaba a varios delitos, entre ellos tráfico ilícito de drogas, asaltos, robos a carreteras y extorsión. Una vez que pudimos judicializar este procedimiento, ejecutamos el operativo con allanamientos en tres provincias, entre ellas Guayas, Distrito Metropolitano de Guayaquil y la provincia de Los Ríos. Varios cantones en donde efectivamente se hicieron alrededor de siete allanamientos y teniendo como resultado la aprehensión de 14 ciudadanos, entre ellos hay un ciudadano de la ciudad colombiana y también como resultado de este operativo podemos resaltar la incautación de 204 mil gramos de sustancia, entre ellas marihuana, cocaína, adicional tres armas de fuego. Un arma de fuego entre estas tres armas incautadas refiere a haber sido robada en años anteriores a un miembro de la Policía Nacional, la cual es aprehendida. Adicionalmente tenemos 166 cartuchos y cuatro vehículos recuperados. Un vehículo consta como también que ha sido robado en años anteriores y producto de este operativo se logra recuperar. Adicionalmente tenemos 9 mil dólares incautados, que es producto de esta actividad ilícita, 15 terminales móviles y una caja fuerte. Es importante resaltar que este trabajo se lo vino realizando con coordinación de la Fiscalía General y producto de ello podemos dar a la ciudadanía los resultados que están a la vista. Bueno, esta es una organización que tenía diferentes modalidades, entre ellas primero el tráfico de drogas, con la modalidad de que hacían actividades de acopio, distribución y expendio de drogas. Adicionalmente también tenían actividades ilícitas como sicariatos, uno de ellos tiene alrededor de cuatro detenciones, una de ellas por un delito contra la vida y esta persona es la que fue detenida en el Cantón Ventanas. ¿Una nueva célula que ha salido el crimen? Bueno, es parte de una célula, una célula grande, estructurada, es parte de los choneros y este grupo delictivo organizado se denomina los pájaros locos. Esta investigación logró establecer la identificación de estas personas y los responsables que se dedicaban a este tipo de actividad ilícita. ¿No hubo ningún incidente durante los allanamientos? No, ventajosamente la Policía Nacional actuó con sus grupos tácticos y obviamente pudimos neutralizar, no hubo ningún tipo de novedad en ese aspecto. ¿Qué edades tienen aproximadamente los detenidos? Todos son mayores de edad, están a partir de los 28, 30, 32 años de edad. ¿Cuánto en el año han incautado? Tenemos de bien informar que en lo que va del año hemos incautado alrededor de 196 toneladas de drogas, 8,152 casos, 10,034 detenidos y específicamente aquí en lo que corresponde al distrito metropolitano de Guayaquil tenemos 84 toneladas con 2,206 casos. ¿Los primeros datos que viven en este momento son de la zona 8 o a nivel nacional? A nivel nacional son los que referimos 196 toneladas y solo zona 8, 84 toneladas de drogas. ¡Gracias! ¡Gracias!